No manches, Fede Lobo, te advertí, pregunté, y nadie me dijo que esta escena era triste, ¡Nadie! Señor, pero son historias bonitas ¡Bonitas! ¿Bonito te parece estar llorando dos horas aquí? ¡Dos horas, güey! ¡Ya, señor! ¡Ay, pinche güey, mamón! Se quiso automatar ese güey, pinche güey, pásame un tequila, güey ¡Pásamelo! ¡Pásamelo el tequila! ¿Qué me ves, pinche dinosaurio pende...